¡Muy basó cada mañana tu misericordia! ¡Y grandes tu finalidad! ¡Aleluya! ¡Nos pasamos en tu presencia, oh Dios! ¡Santo! 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 ¡Santo eres tú, rey de reyes! ¡Adóra y adóra y adóra y adóra y adórale! ¡Ensaltare al Todopoderoso! ¡Y es tu nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No temeré aunque muchos se levanten contra mí No temerás mi corazón, mi bendito Salvador No temeré aunque muchos se levanten contra mí No temerás mi corazón, mi bendito Salvador De misericordia de mí, oh Dios, sentía con miedo mi alma En la sombra de tus alas me ampararé De misericordia de mí, oh Dios, sentía con miedo mi alma En la sombra de tus alas me ampararé Por qué grande es tu nombre, oh Jehová de los ejércitos Tu misericordia grande es de toda la tierra Por qué grande es tu nombre, oh Jehová de los ejércitos Tu misericordia grande es de toda la tierra ¡Gloria a Dios, oh Jehová de los ejércitos! ¡Gloria a Dios! 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 No temerás mi corazón, mi bendito salvador No temeré aunque muchos se levanten contra mí No temerás mi corazón, mi bendito salvador De misericordia de mí, oh Dios, sentí acobiendo mi alma En la sombra de tus alas me ampararé De misericordia de mí, oh Dios, sentí acobiendo mi alma En la sombra de tus alas me ampararé Porque grande es tu nombre, oh Jehová de los ejércitos Tu misericordia grande es en toda la tierra Porque grande es tu nombre, oh Jehová de los ejércitos Tu misericordia grande es en toda la tierra Alabándole, 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 alabándole a Jehová Toma de libertad, toma de libertad, toma de libertad Alabándole a Jehová Y siempre adelante, el eco de su humanidad De misericordia de mí, oh Dios, sentí acobiendo mi alma En la sombra de tus alas me ampararé Me quitaré tu vientre mío, Dios, el día cubriendo mi alma En la sombra de tus alas me ampararé Por qué grande es tu nombre, oh mi obra de tus ejércitos Mi perigo se abrande en toda la tierra Por qué grande es tu nombre, oh mi obra de tus ejércitos Mi perigo se abrande en toda la tierra ¡Aleluya!